Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a clase de teoría, de triaje estructurado, triaje funcionario. El doctor José Amado va a hacer esa clase y se va a unir en unos instantes. Vamos a ir haciendo la introducción de la clase. Voy a poner la cámara para que me conozcan. Siempre es importante conocernos en algún momento. Nos vamos a cruzar. Ojalá que funcione mi cámara. Disculpen. Sí. Ok, buenas noches. ¿Me logran ver? Creo que sí. Sí, doctor. Bien, chicos, buenas noches. Soy el doctor Julio Roldán, coordinador del curso de emergencias médicas y toxicología. Es muy grato saludarlos a todos ustedes. Voy a, permítame, voy a admitir a algunos que todavía faltan entrar. Bien, este es un curso que lo venimos desarrollando ya cerca de 20 años. Es muy importante, consideramos nosotros para ustedes, porque básicamente es el refuerzo de todo lo que han aprendido y aplicado a lo que es una situación de emergencia, ¿no? Más aún estamos en una situación como ustedes lo están viviendo, de pandemia, ¿no? Una pandemia que nos ha cambiado la vida totalmente a todos en su forma de vivir, en su forma de elaborar. Entonces, obviamente, esto es uno de estos cambios en los cuales, pues, nos estamos dando con el inicio desde el año pasado de una actividad virtualizada, ¿no? Una actividad virtualizada que se ha ido mejorando poco a poco, en la forma como nos adaptamos todos ustedes y nosotros en este nuevo sistema de aprendizaje, ¿no? Tratar de llegar a ustedes con la misma intensidad como se hace en el hospital, obviamente, no 100%, pero tratando de volcar todas nuestras experiencias y conocimientos hacia ustedes. Bien, entonces, vamos a iniciar. Ya me conocen. Por si acá, recuérdeme, cuando ustedes ya estén titulados, si en alguna emergencia me reconozcan, por favor, trátenme bien. Por eso que queremos enseñarles lo mejor, para que ustedes sepan desenvolverse en esa área tan vital. Bien, vamos a... Voy a cerrar la cámara para tener una buena señal. Voy a compartir pantalla para mostrarles lo que va a ser el curso. Bien, están logrando ver mi pantalla, ¿no? Sí, doctor, ¿no? Sí, se ve la pantalla. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo estamos? Voy a subir la presentación. Bien, a ver, chicos, este es el nombre de la asignatura de Emergencias Médicas y Toxicológicas. Está mi apellido, Julio Ricardo Rolta López. Está mi correo también, cualquier cosa, cualquier duda. Tenemos a Stephanie como delegada del curso, así que a través de ello directamente pueden conmigo hacer alguna consulta. El curso de Emergencias Médicas y Toxicológicas vamos a tenerlo de la siguiente manera. Yo soy especialista de medicina interna y dedicado a la emergenciología desde más de dos décadas y media, ¿no? Entonces, tenemos una experiencia adecuada y todos los docentes que comparten este curso tienen esa capacidad de experiencia para poder volcarla a ustedes, ¿no? Estamos acá en la facultad desde el 2000. Empezamos con un curso, un curso de prueba y nos quedamos, y obviamente, un curso que es considerado bastante importante para el desarrollo de ustedes, ¿no? Trabajo en el Hospital Revalbiati, estoy ya casi 30 años. Actualmente estoy desarrollando la jefatura del servicio de emergencia, un área bien crítica en esta pandemia, ¿no? Y bueno, también en la actividad privada estamos también laborando en la parte de medicina interna y emergencia, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a desarrollar en este curso? Es importante porque esta es la plana docente que tenemos, la digo yo, es un equipo muy bueno que estamos contando, ¿no? Tenemos del Hospital Revalbiati y también tenemos del Hospital Almenara, ¿no? Lástima que no estemos en presencial porque se dividían las prácticas en la Almenara y en el Revalbiati. Todos ellos tienen una experiencia, pues, de más de 15 o 15 años en el servicio de emergencia. Bien. La bienvenida es, obviamente, hablarles a ustedes y decirles que vamos a desarrollar el curso de la mejor manera y siempre en coordinación con ustedes y toda observación, toda sugerencia es importante para nosotros, ¿no? El día a día va a ir mejorando en ustedes, vamos a ir conociéndonos mejor, vamos a ir desarrollando toda la temática que tiene el curso en general de todo el semestre. Esto ni hablar, ya sabemos que nos estamos con la virtualización, tiene sus ventajas, todo tiene su pro y su contra, obviamente, pero tenemos muchas más ventajas, creo, en esta modalidad que nos hemos adaptado y nos vamos a seguir adaptando con muchos más cambios y que, obviamente, pues, en ustedes va a repercutir porque le va a permitir quizás mejor hacer uso de su tiempo, ¿no? Y, este, ¿cómo se llama? Y aprovechar, ¿no? Muchas veces ustedes el desplazamiento de la facultad a otra sede, pues, es todo un contexto, sobre todo, para recibir teorías, ¿no? Entonces, aquí tenemos una ventaja de esta educación virtualizada. La estructura de la asignatura es un curso que tiene dos componentes, teórico y práctico. Tiene, como ustedes saben, reuniones sincrónicas y asincrónicas. Obviamente, es de carácter no presencial. Y lo realizamos a través del aula virtual y como ahora las reuniones sincrónicas teóricas se realizan a través del Zoom. Tenemos el ciclo programado que ha empezado, que empieza el día de hoy y termina el 15 de noviembre. Entonces, tenemos que sacarle el máximo provecho a este corto tiempo. La teoría, como ustedes saben, tiene cinco unidades. La primera unidad es la de enfermedades cardiovasculares. La segunda es de aparato respiratorio y medio interno. La tercera unidad es de lo que es aspectos neurológicos y endocrinológicos. La cuarta unidad es digestivo y trauma. Y la quinta unidad, que es de intoxicación y procedimientos en emergencia. Cinco unidades que hemos recopilado. Lo más importante que ustedes tienen que saber, porque lo que queremos es eso, que ustedes aprendan a reconocer, aprendan a definir una patología y darle un abordaje y un tratamiento adecuado. Eso es lo importante que queremos que saquen ustedes de este curso. Estas cinco unidades reúnen lo que hemos podido ver en frecuencia, que ustedes tienen que saber. El desarrollo de estas unidades nos va a permitir que ustedes reconozcan, y justamente va a la clase de hoy día, el modo de hacer triaje, la priorización de la atención en los servicios de urgencia y emergencia. Esto nos va a permitir que podamos nosotros reconocer ya de una manera estandarizada las patologías agudas, en las cinco unidades que hemos hablado, y que obviamente tengamos una metodología estándar para qué, para el manejo de esas patologías, y básicamente, ojo, y vamos a hacer incidentes en esto, en el paciente intoxicado. Es un paciente muchas veces subdiagnosticado, muchos van, ejemplos van con trastorno de conciencia, están solos, lo hallaron, nadie sabe nada, pero se nos pasa el diagnóstico, sí se nos puede pasar, si no hay nadie que nos diga, o la sospecha, de acuerdo a los exámenes que vamos a hacer inicialmente, se nos puede pasar. ¿Puede complicarse las intoxicaciones? Sí puede complicarse, ¿no? Entonces es importante saber toda esa gama de patología, saber las indicaciones, y vamos a mostrarle algunos procedimientos comunes que puedan hacer en emergencia. ¿Qué tienen que saber? Sí que tienen que saber. Y obviamente va a ser necesario, pues, cuando ustedes, ni quiera Dios, que cuando empiecen su internado, el próximo año, sea ya, digamos, de carácter presencial, o al menos, semi presencial, para que puedan ganar la experiencia, es importante en la parte médica. Bien, como les decía, las clases teóricas tienen la modalidad de conferencias inductivas, ¿no? De manera sincrónica, con los PPT con audio, si hay algún problema con algún audio de la, de algún tema, inmediatamente comuníqueme, por favor, para hacer el cambio, muchas veces tenemos, o hemos tenido dificultades, pero se han salvado todos, así que, con ustedes igual, si es que hay alguna, o escuchan que no hay un buen audio, nos avisan, para poder nosotros darle la solución. Y las sincrónicas, como ahora, son clases teóricas, que se van a dar, generalmente, los días lunes, de ocho a nueve, no todos los lunes, vamos a tener, un gran, un gran porcentaje, de teorías, que van a ser sincrónicas, ¿no? Y, tienen ustedes, los foros, a través de los cuárdes, pueden hacer la consulta, respectiva, con nosotros los, los docentes. La práctica, tenemos tres estrategias, que hemos tomado, es la elaboración de seminarios, casos clínicos, y simulación estandarizada, en las. Cada uno, tiene un objetivo, importante, ¿no? Seminario, nos va a consolidar, el marco conceptual. Podemos hacer una, una teoría, como ahora, triaje, pero vamos a tener, dos seminarios importantes, que es triaje hospitalario, y triaje hospitalario, y triaje hospitalario. Eso va, a consolidar, todo, lo que se habla, en esta teoría, y va a servir, desde práctica, para el desarrollo, de ustedes, que es lo más importante. Lo que estamos viendo, que, como médicos generales, que salen, el nivel de experiencia, de triaje, muchas veces, puede, no ser bueno, pero la, el llevar el conocimiento, es importante. Ustedes ya van a saber, diferenciar, realizar, saber, cuántos triajes, tenemos, cuál es el que emplea, el país, ¿no? Y cómo desarrollar. Casos clínicos, es, en sí, lo que nos permite estructurar, de forma ordenada, la historia, y establecer el diagnóstico. Y recalcamos acá, la gran falencia, que vemos, en nuestros hospitales, es la elaboración, de la historia clínica. Hay una mala, elaboración, de la historia clínica. Una historia clínica, incompleta. Si bien es, si bien es cierto, en emergencia, debemos tener, una velocidad, en la atención, cierta, completamente, pero ojo, tenemos que tener, la estructura, de hacerlo, completo. La vida del paciente, es importante, sí, por eso que en emergencia, tenemos que hacer, tres, cuatro, cinco preguntas, para hacer el abordaje, del paciente. No es la historia convencional, el que me siento, pregunto la edad, fecha de nacimiento, religión, no, no. En emergencia, va dirigido, a la probable causa, que motivó el ingreso, de ese paciente, que tiene una prioridad, uno, es decir, un compromiso, inminente de vida, o tiene una prioridad, dos, que puede convertirse, en una prioridad, uno, ¿no? Entonces, esto va a ser importante, tenemos un seminario, de historia clínica también, que para nosotros es importante, y esta estructuración, ordenada de una historia clínica, nos va a permitir, hacer un diagnóstico. Una buena historia clínica, nos da hasta un 90, o más, por lo tanto, quedó corto, de las posibilidades, de establecer un diagnóstico, una historia clínica completa, desde su anamnesis, un buen relato cronológico, en emergencia, rápido, pero dirigido, un buen examen clínico, dirigido al foco, pero sin dejar de hacer el examen, del resto, de sistemas, y aparatos, ¿no? Es por eso, que los casos clínicos, nos van a permitir, hacer esta estructuración, y la simulación, estandarizada, inversa, que lo que buscamos, es la réplica, actitudinal, y procedimental, de ustedes, ¿no? Hay, creo que son, tenemos dos simulaciones, una, donde están, los dos presentes, haciendo la demostración, y el desarrollo, de ustedes, en la reunión sincrónica, a través del Microsoft Teams, vamos a poder intercambiar las ideas, consolidar algunas dudas que tengan, y ver cómo han ustedes captado, esta simulación, para intentar, en un momento determinado, estén solos, y desarrollen, bien, entonces, esta es la parte práctica, en estas tres estrategias, que vamos a, a desarrollarlo, y obviamente, aquí sí, lo que sí pedimos, siempre es, la mayor seriedad, para desarrollar, sobre todo, las simulaciones, háganlo como si estuviesen, con un paciente, ¿no? Hay una simulación, de paro, RCP, reanimación cardiopulmonar, obviamente, ustedes van a hacer, la réplica, háganlo, háganlo, si hay, un hermano pequeño, un muñeco de la hermana, pero hay que hacerlo, tenemos que ver, que ustedes desarrollen, esa actitud, ¿por qué? Es una forma, un poco indirecta, de ver, cómo están, o cómo pueden, desarrollarse, cuando ya, enfrente, en la vida real, una situación, eventual, que es un arresto cardíaco, o una parada cardíaca. Bien, la calificación, obviamente, la calificación, está basada, en dos aspectos, la teoría, en un examen parcial, en un examen final, 20 preguntas, son cancelatorias, y obviamente, equivale al 50% de la calificación, el otro 50% está en prácticas, y la práctica, cada, de acuerdo, a la estrategia que se emplea, tenemos la calificación, informes, 30%, PPT, expositivos, 30%, los videojuegos, 30%, y el post-test, que dan ustedes, al termino de las clases, 40%, ¿no? O sea, todo esto suma, pues, la calificación promedio del curso. Obviamente, yo estoy seguro que no debo preocuparme, porque, ustedes, van a aprobar, sin llegar, como se me ha pasado, a ningún, una prueba adicional, para poder, aprobar el curso, ¿no? Entonces, tengo la certeza, tengo la confianza, así como la promoción anterior, que vamos a terminar, en la fecha que corresponde, sin tomar ninguna prueba, recuperativa, o para aprobar, ¿no? Bien. La evaluación formativa, que van a tener, después de cada unidad, es importante, porque, nos va a medir, cómo ustedes están, evolucionando, cómo ustedes están, captando, la, la enseñanza, que se les está dando, a ustedes, ¿no? Y vamos a retroalimentarlos, después de la evaluación formativa, vamos a hacer la reunión, de retroalimentación, para ver, las respuestas, a las preguntas, las dudas, que puedan tener, si es que hay dudas, si todo queda claro, nos quedamos contentos, ustedes y nosotros, pero esa es la finalidad, de estas evaluaciones formativas, de poder ver su desarrollo, y ustedes también se hagan un auto, una auto evaluación, ¿para qué? Para que puedan ustedes, empezar a, digamos, a desarrollar, o, como he dicho, a mejorar, en ese aspecto. Bien. Bueno, esto es lo que conversaba a ustedes, de la, de la nota de teoría, de la práctica, ¿no? O sea, me parece al final, ojo, es importante que ustedes se rijan, o nos regimos de acuerdo, a la normativa, que está vigente, y que está en el sílabus, ¿no? Y que obviamente, nos, nos va a, digamos, a, a dar las pautas, las pautas, para poder, para poder, este, seguir, evolucionando. Disculpe, un segundo, chicos, tengo que conversarle un ratito al doctor Ramado. Gracias. Bien. Bien. Vamos a, voy a darle algunos conceptos generales, en la atención de emergencias médicas, para, darle tiempo al doctor Ramado, que creo que tiene problemas de ingresar en el link. Gracias. 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 Doctor, disculpen, no se lo escucha el audio. No, no, sí, sí, chicas, disculpen, un ratito que estaba contestando, doctor Ramado, que tiene un problema de, de cómo se llama, de, de ingresar al, al link. No sé por qué, le sale error. Un ratito, deme unos, tres minutos, por favor. Milita, doctor, no se preocupe. Gracias. 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 y vamos avanzando mientras el doctor está intentando ingresar. Un segundo. No. Gracias. 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 señores alumnos, un inconveniente de tecnología, doctor Amado voy a terminar mi parte y vamos a interrumpir unos 5 minutos y voy a, vamos a crear un nuevo link, por favor, discúlpenos el que ha tenido problema, vamos a terminar esta parte, esta parte inicial de lo que es emergencia los primeros conceptos, ustedes saben que emergencia es aquella situación urgente que pone en peligro esto es importante la vida, un inmediato pone la vida del paciente en riesgo, o de la función de un órgano es una situación crítica de un riesgo inminente en la cual se tiene que dar la verdadera importancia o gravedad de la condición y tomar inmediatamente medidas para evitar secuelas o nefasto como es la mortalidad de la persona y ante esto ustedes, algunos ejemplos por ejemplo un traumatismo encefalocriniano grave que viene en un rasgo menos de 7 bueno, aquella convulsión no tanto como crisis sino como un estatus epiléptico ustedes saben que puede haber complicaciones fatales ¿no? para o cardiorrespiratorio ni hablar ¿no? ni hablar eso es la la mayor emergencia que existe y tenemos que aprender a desarrollar en el ritmo de parada se encuentra el paciente o sea, tenemos múltiples múltiples cosas importantes en una emergencia como tal lo catalogamos como una prioridad uno ni hablar este ejemplo de una herida por pafa en cuello es inminente o lo dejo con una cuadriplegia por lesión medular o ustedes saben que la bala hace todo un circuito no definido ¿no? y puede aparecer en el momento en el cual o en el sitio en el cual uno menos piensa ¿no? entonces estas son situaciones como ejemplo ante una real emergencia que debemos actuar inmediatamente ¿no? ¿bien? entonces cuando estamos frente a una emergencia tenemos aquí al enfermo este enfermo va a ir a un primer nivel ¿cuál es el primer nivel? triaje es importante por eso esta clase es una de las más importantes que puedan ustedes aprender va a ir al triaje y que va el triaje obviamente en el triaje tenemos que desarrollar preguntas concretas para hacer la diferenciación es una prioridad uno una prioridad dos una prioridad tres una cuatro y cinco que no deberían estar en emergencia ¿no? entonces son aspectos importantes es el primer paso por eso que es la primera clase es el enfermo que viene acá llega el triaje y a dónde va al segundo paso de acá si yo tengo realmente un estado un estado agudo de gravedad una prioridad uno debe ir a nuestra unidad de reanimación y ahí inmediatamente desarrollar ojo no es la cadena de supervivencia pero podría tratarse ¿no? tendremos que hacer alguna alguna operatividad de esto que hemos creado tenemos que ver a este paciente en una unidad crítica de reanimación tenemos que tener en cuenta el desarrollo de la historia clínica tener esto lo que buscamos con ustedes que desarrollen el juicio y el raciocinio clínico que es importante ¿para qué? para este gran otro paso que se tiene que realizar un abordaje terapéutico y un plan de trabajo eso es importante puedo hacer un buen diagnóstico porque si no se hace esto por gusto he desarrollado lo mejor tengo que complementar estos tres aspectos importantes de vida para el paciente y obviamente el tercer paso que continuamos con todo esto bien ejecutado es la recuperación del estado de la salud de este enfermo que vino así y lo he graficado así porque estamos en una temporada de frío donde con gestión catarro tenemos la pandemia del COVID 19 con sus variantes que ya están al día ¿no? su variante que tenemos acá en el Perú la lambda y delta que está aumentando entonces todo esto pues nos permite a nosotros desarrollar este esquema que queremos que ustedes tengan el conocimiento de estos pasos importantes para la evaluación del paciente ¿bien? y esto actualmente pues está a la orden del día siempre hemos debido tenerlo pero muy pocas veces se ha realizado la bioseguridad esto es un elemento lavado de manos importantísimo el uso actual de nuestra mascarilla N95 hay que evitar materiales consoportantes hay que saber hacer un transporte y hay que hacer una comunicación de pacientes que estamos atentos esto es clave esto que ven ustedes en los hospitales está en cada lavado en cada lavadero los pasos para lavarse la mano cómo hacerse el lavado de manos los cinco momentos que tiene que realizarse el médico o la persona que va a atender un paciente los cinco momentos de lavado de manos justamente para evitar la transmisión la reacción cruzada en cadena de enfermedades infectocontagiosos patología que actualmente estamos viendo de gérmenes muy resistentes como el acinetobacter baumani dentro de ellos que es el más representativo los estafinococos o sea n bacterias que están apareciendo y todo es prevenible con lo que es la seguridad saber dónde depositar los elementos consoportantes no dejarlos para un lado no tirarlos a la mesa mantener un sistema de comunicación adecuado con barandas adecuadas cuando mueva un paciente y ahora obviamente que hacemos como terapia dentro de lo que es el COVID-19 la pronunciación del paciente para la ventilación es todo cinco o seis personas que manipulan al paciente para colocarlo en trono y luego después en supino es todo un contexto de aprendizaje que lo hemos tenido que realizar esto es una foto esto es bueno tenemos una en el hospital este es el equipo de bioseguridad que todavía se usa en nuestras unidades críticas no podemos bajar la guardia porque así notemos que esté en descenso la pandemia todavía no estamos esperando que venga la tercera ola y según los datos epidemiológicos y según la tendencia de la primera y segunda ola viendo cómo se ha presentado en los países del primer mundo obviamente no debemos ser exentos de desarrollo de esta tercera ola ojalá que sea una tercera ola más pequeña menos mortal contagiante no importa pero menos mortal que es lo que nos pone en una situación muy crítica sobre todo cuando no tenemos camas críticas porque ojo no es como se dice no hay cama 60 60 70 76 ventiladores mecánicos no somos UCI pero estamos desarrollando el manejo de cama crítica esa es la situación de nuestro país nuestras unidades del hospital la unidad de su hospital pues quedó reducida teníamos que asumir nosotros todo el contexto del manejo de las unidades críticas como ustedes nosotros hemos tenido que reaprender a ventilar reaprender lo fino que manejaba UCI para poder salvar la vida de nuestros pacientes que llegaban a la tercera bien estos son lo que hasta ahora rige un poco desactualizado pero es lo que tiene el Ministerio de Salud la norma técnica 042 que acá el MINSA establece las cuatro prioridades pero obviamente van a haber el triaje los digamos los tipos de triaje que se usan ya son de prioridad hasta prioridad 5 pero esto es la que usa MINSA y siempre lo tomamos en consideración porque revela lo que es prioridad 1 que es la extrema gravedad súbita prioridad 2 que es la diligencia mayor 3 menor y 4 es patología común y 5 que actualmente en los sistemas de triaje 5 es aquel paciente que no debe estar ni siquiera en una emergencia entonces y esta es la definición que da pues MINSA en cuanto a emergencia toda condición inesperada esto es acá inesperada que requiere atención inmediata al poner en peligro la vida del paciente la salud o que pueda dejar secuelas invalidantes en el paciente entonces esto corresponde a pacientes con daños aquí prioridad 1 básicamente y 2 que puede transformarse inmediatamente en una prioridad 1 esta es nuestra famosa estrella la estrella de emergencia es un símbolo que representa a las unidades y al personal que labora en emergencia tanto en el ámbito pre como hospitalario la primera arista 1 que significa es la llamada solicitando ayuda alguien nos llama tenemos que acudir la arista 2 que es la arista 2 es el aviso al equipo de emergencia lo que todavía no hemos podido desarrollar en lo que es la organización colipulmonar el aviso al activar el sistema de emergencia médica la arista 3 la respuesta salida el equipo recibe la llamada y sale el equipo lamentablemente en nuestro país pues no hay ambulancia que llegue menos de 10 minutos menos de 5 siempre están por encima de 25 o 30 minutos dependiendo de la buena voluntad y de la persona educada que pueda estar en el volante que permita el pase la arista 4 es básicamente la evaluación y estabilización del personal de salud en la escena en el área es importante de repente hay un paro y viene la unidad con un ventilador y puede y puede puede este como se llama salvar esa vida del paciente si todavía está quieta la quinta arista obviamente tenemos la evacuación con el debido aspecto de cuidado en todo lo que requiere un paciente críticamente enfermo con riesgo de y la sexta arista que es la atención definitiva en nuestra área hospitalaria obviamente aquí van al hospital más cercano ante la gravedad no tenemos hospitalizados digamos especiales especializados un paciente con trauma va al hospital de trauma no va a los hospitales referenciales a los grandes hospitales en el caso del seguro tanto al Revoleti como al Menara los hospitales NINSA los grandes hospitales lo alza donde mayo y policunano que está distante lo malo que obviamente el acceso muchas veces es lo lo que manda donde llevo más rápidamente al paciente para poder evitar que haya un deceso del mismo ¿no? bien esta es la última diapositiva chicos así que yo creo que es importante para ustedes conocer este tipo de de patologías agudas y el saber desenvolverse actúen como están en el hospital vamos a tratar de hacer lo mismo quizás vamos a hacer cada docente va a ser un juego con ustedes en el sentido de poder hacer las preguntas y ustedes pregunten chicos pregunten ustedes están en el momento de aprender para cuando estén en el internado y puedan desarrollarse y seguir aprendiendo más cada fase es un aprendizaje nunca hemos terminado de aprender mejor ejemplo esta pandemia nos ha enseñado bastante hemos aprendido más de lo que sabíamos hemos aprendido más y nos falta aprender nos falta aprender pero siempre hay que mantener lo que digo yo la hidalguía de decir no sé enséñenme porque el que hay que beneficiar es al paciente si yo no asumo que no sé puedo dañar al paciente es importante ustedes que desarrollen esa cultura de decir enséñenme si no sé enséñenme esa es la función nuestra queremos que ustedes tomen esa confianza de decirnos para poder darles volcarles la experiencia que tenemos para que ustedes sean nuestros médicos y nos traten adecuadamente muy bien chicos he terminado yo esta esta presentación ya hablaré ya 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 creo que estamos todos bien Stephanie me escucha si doctor se le escucha ok ok Stephanie gracias bien vamos a continuar con con esta primera reunión sincrónica con ustedes está el doctor José Amado es médico internista emergenciólogo el doctor es magíster y es doctorado y tiene una amplia experiencia en emergencia un gusto tenerlo acá con nosotros en nuestra plana docente dejo con ustedes en el tema muy muy importante como hemos estado mencionando que es de triaje el primer punto donde el paciente llega y donde va a jugar un papel importante en nuestra decisión donde derivarlo buenas noches José adelante por favor buenas noches doctor Roldán muchas gracias voy a compartir mi pantalla me confirman si se puede ver se está viendo muy bien bueno buenas noches con todos ahora es una de las primeras clases que nos toca dictar en el curso en este curso que ya lo venimos llevando o dictando varios años le da la bienvenida y bueno ahora vamos a hablar de un tema muy importante ¿no? muy importante sobre todo porque es una forma de cómo y mejorar la atención en la mente vamos a hablar hoy sobre estos puntos principalmente definición historia los objetivos del triaje qué tipo de triaje hay el triaje manchester que es el más utilizado y el que se utiliza en la emergencia donde estamos y por favor podrían apagar sus micrófonos para no tener interrupciones ya también hablar sobre las prioridades y el tiempo de triaje ¿no? y finalmente vamos a hablar algunas conclusiones bueno triaje definición en realidad la definición del triaje tiene mucho que ver con clasificación de pacientes es un proceso de valoración clínica inicial que clasifica a los pacientes antes de la evaluación diagnóstica y terapéutica hay que tener presente esto que el triaje no es la atención médica en sí es un proceso previo y lo que trata de hacer es priorizar a los pacientes para dar la mayor la mayor atención a los pacientes según su necesidad ¿no? dar una prioridad y esto recuerden siempre que el triaje se utiliza cuando hay una sobredemanda cuando hay mucha cantidad de pacientes y no sabemos a cuál atender primero ahí es donde es muy importante el triaje ¿no? entonces bueno triaje viene de una palabra generalmente de la palabra triar ¿no? que es escoger o seleccionar y el objetivo se inició en las guerras de ese es de origen francés en las guerras de Napoleón donde un general del ejército trataba de seleccionar qué soldados podían seguir la batalla tenían que ir a recuperar eran recuperables y cuáles ya no por los cuales ya no se podía hacer nada ¿no? entonces este es el así nació el triaje el triaje de guerra sin embargo ante la necesidad de muchas de muchas situaciones en salud se ha implementado para varios aspectos ¿no? entonces tenemos tres reglas principales ¿no? el triaje debe ser rápido debe ser completo y debe ser preciso y seguro eso hay que tenerlo presente ¿no? entonces depende de dónde sea el triaje lo que tenemos que hacer es primero la necesidad de atención que tiene un paciente ¿no? y la atención que va a tener un paciente en emergencia vamos a tener que es relacionado con su necesidad o con su sobrevida ¿no? y el paciente va a requerir la atención inmediata porque si no va a fallecer ¿no? ¿quién debe hacer triaje? este es un un problema o una una disyuntiva ¿no? la recomendación es que lo haga un profesional y debe tener un perfil ¿no? un perfil con un ex que tenga experiencia con una buena capacidad de comunicación que tenga discreción y comprensión que tenga capacidad organizativa pero a la vez tenga una capacidad de decisión oportuna ¿no? generalmente la recomendación es que un médico haga triaje ¿no? sin embargo el médico es un personal valioso que necesita o debe aportar en distintas áreas del sistema de salud ¿no? en algunos casos donde no hay disponibles médicos donde faltan médicos para otras actividades lo puede hacer una licenciada en enfermería entrenada en eso ¿no? en los hospitales más grandes generalmente los hace un médico ¿no? en los hospitales nacionales o de referencia en el Revalbiati por ejemplo en otro centro de salud o establecimiento más pequeño lo puede hacer una enfermera los objetivos del triaje ¿no? son muchos los objetivos del triaje sin embargo los principales es identificar rápidamente los pacientes que tienen un riesgo vital hacer un registro adecuado y oportuno del paciente de la urgencia de la condición clínica con un nivel de clasificación también es adecuado que el triaje pueda hacer una revaluación ¿no? ante el deterioro clínico o si un paciente empeora puede hacer una revaluación y asignar otra categoría a la que se asignó al inicio ¿no? el otro objetivo es derivar al área más apropiada para que el paciente se atienda de forma adecuada ¿no? una distribución adecuada del personal asistencial también de acuerdo a la necesidad de atención que se tenga en el establecimiento debe también saber dar información al paciente ¿no? se le atiende se le da un triaje se le da una prioridad en el triaje pero también se le debe comunicar y el objetivo también es disminuir la congestión de un servicio organizando un flujo de pacientes ¿no? esto quiere decir que si hay una gran cantidad de pacientes se debe distribuir de acuerdo a su prioridad y esto también ayuda a que el personal se redistribuya de acuerdo a la demanda que se tenga en aquel momento o en aquella situación tipo de triaje son varios los tipos de triaje ¿no? estamos hablando nosotros de triaje en los servicios de salud ¿no? lo clásico es triaje primario secundario y terciario ¿no? sin embargo una clasificación un poco más compleja es el triaje primero prehospitalario donde puede hacerse un triaje primario el triaje primario se refiere a la zona donde ha ocurrido el hecho generalmente un accidente o un desastre natural donde hay múltiples víctimas se debe hacer un triaje primario un triaje secundario es por ejemplo cuando en esa zona ya se ha hecho un triaje inicial y se pasan los pacientes más delicados a una zona más segura un poco alejada de la zona del accidente o del desastre natural entonces se puede hacer un triaje secundario donde se pueden hacer algunas otras actividades ¿no? y luego vendría el triaje hospitalario que es el triaje terciario donde ya está alejado de la zona donde hubo algún evento que produjo múltiples víctimas y el paciente se puede evaluar con mayor tranquilidad ¿no? en el mismo hospital también puede haber triaje de varios tipos ¿no? puede haber un triaje de emergencia que es a lo que nosotros nos vamos a referir en lo que sigue de la charla pero también puede haber un triaje en un consultorio externo por ejemplo donde hay múltiples pacientes que requieren demanda entonces también debe dárseles alguna prioridad pero es para consulta externa hay otros triajes en ciertos servicios por ejemplo unidades de cuidados intensivos ¿no? donde hay muchos pacientes que requieren algún servicio como por ejemplo lo que nos ha pasado en la última pandemia requieren unidad de cuidados intensivos ventilación mecánica y no hay los equipos o los ambientes disponibles y se debe hacer un triaje para ver a quién se le atiende primero también hay otro triaje en desastres ¿no? en desastres naturales o desastres provocados que se pueden adaptar a las clasificaciones previas que se ha mencionado dentro del prehospitalario sin embargo en desastres son una magnitud mucho mayor ¿no? y tiene ciertas características clasificaciones como les decía tienen varias clasificaciones ¿no? el triaje por ejemplo el triaje primario se debe realizar en el mismo lugar del accidente del desastre el objetivo que persigue es controlar principalmente la vía respiratoria las hemorragias y aplicar medidas de reanimación cardiopulmonar utilizando equipos básicos ¿no? y aquí a veces se pueden utilizar también tarjetas de triaje cuando hay múltiples víctimas ¿no? una de las características del triaje primario es que se debe evaluar rápido y sobre todo se debe buscar la seguridad ¿no? tanto de las víctimas como del personal que está atendiendo y por eso debe ser rápido y debe trasladarse en todo caso si hay algún riesgo o peligro a un triaje secundario el triaje secundario generalmente es el que como les decía el paciente y el personal que está atendiendo ha salido fuera de la zona de peligro ¿no? y aquí es donde se debe donde ya se pueden realizar algunas otras maniobras ¿no? por ejemplo si el paciente está con hipotensión puede incluso ponerse una vía de suero salino fisiológico hasta que el paciente se también aquí se pueden estabilizar algunas lesiones ¿no? también se va a evaluar con mayor detenimiento la magnitud del problema y ya de aquí se puede coordinar incluso la transferencia de acuerdo a la necesidad o la gravedad del cuadro a algunos hospitales de mayor o menor nivel aquí ya entra equipos avanzados para comunicación y traslado transferencia de pacientes ambos serán triajes pre-hospitalares ahora hay distintas clasificaciones ¿no? distintas clasificaciones del triaje por ejemplo hay un triaje short que es el que se puede o sea se ha sistematizado ante la necesidad de atención rápida y de múltiples víctimas se ha seleccionado o clasificado algunas actividades o medidas que se deben tomar les decía que incluso cuando hay múltiples víctimas se puede utilizar la clasificación de tarjetas o por colores por ejemplo aquí se trata de sistematizar rápidamente la evaluación de múltiples víctimas primero se evalúa si el paciente puede caminar o no si puede caminar por sí solo significa que es una prioridad un paciente con verde por decir el color que va a requerir una atención posterior no es tan inmediato si habla sin dificultad y obedece órdenes sencillas entonces si puede hacer las dos cosas es un triaje amarillo de una prioridad intermedia en cambio si el paciente tiene problemas para respirar o signos de déficit de circulación si tiene una de las dos el paciente va a hacer una prioridad roja que es la que requiere inmediata atención hay dificultades para la respiración o problemas podríamos decir hemorragias o problemas de pulso deficitario sin embargo si en este escenario de múltiples víctimas si es que hubiera o hubiera ausencia de las dos no respiran ni hay pulsos centrales entonces se considera negro y es un paciente fallecido y se trata de avanzar para atender a otros pacientes son situaciones muy complejas sin embargo a veces se tiene que tomar decisiones así de drásticas y siempre recordar que en toda evaluación que se vea y existe hemorragia se debe tratar de comprimir o controlar la hemorragia con taponamiento externo principalmente otra otra estrategia de triaje por ejemplo el triaje start donde generalmente se trata de por paso el primer paso lo que les decíamos el paciente puede movilizarse por sí solo o no el segundo paso si el paciente puede ventilar si no hay ningún problema para para ventilar se pasa a ver si es que el paciente tiene problemas para circulación o no en el caso de que hubiera problemas para respirar se ve si hay ventilación presente o no se trata de abrir la vía aérea y si hay respuesta entonces pasaría a ser una prioridad roja pero si no hay respuesta se considera el paciente fallecido y pasa a evaluarse al siguiente paciente luego cuando vemos problemas de circulación vemos y es que hay pulso radial ausente vemos si hay alguna un control de hemorragia se controla la hemorragia y el paciente sigue respirando pero con pulsos periféricos ausentes entonces pasa a ser una prioridad o un color rojo si el pulso radial está presente significa que todavía no hay shock y lo que se ve evalúa es el nivel de conciencia si el paciente obedece órdenes sencillas entonces esta prioridad se le da de color amarillo sin embargo si no obedece hay prioridad roja que requiere que significa que debe ser atendido primero prioridad amarilla puede esperar una atención posterior después de atenderse a los pacientes catalogados con el color rojo y como le decía lo que más vamos a ver nosotros es el triaje en urgencias es el triaje que se utiliza se realiza a nivel hospitalario generalmente todas las salas de urgencias en nuestro país están asinadas y con sobredemanda todas sobre todo en los hospitales grandes incluso públicos como privados incluso en las clínicas grandes la demanda ha sobrepasado la oferta y se debe realizar un triaje esto varió y varía de acuerdo a varias situaciones lo más cercano que hemos vivido es la pandemia la pandemia de COVID en las épocas iniciales o en las semanas iniciales los servicios de emergencia que siempre estaban yendo se liberaron quedaron prácticamente desiertos sin embargo después vino la la esto la gran demanda ya no solo no de los pacientes comunes que teníamos sino de los pacientes COVID pasó la primera ola bajaron la la cantidad de los de los pacientes COVID y lo que se satura y se llena son las áreas de pacientes con enfermedades que no son COVID eso sucedió en la primera ola y está sucediendo ahora en la segunda ola estamos actualmente viviendo una zona en el hospital donde está prácticamente vacía de los de la zona COVID sin embargo la zona no COVID está con una demanda súper elevada con pacientes en pasadiz o que se demora la atención incluso con con este eventos adversos frecuentes entonces bueno siempre cada hospital o establecimiento de salud tiene dos zonas de cómo se llega se llega coordinado con una referencia de algunas zonas donde ha habido accidentes o algún incidente o de otros establecimientos o se llega de forma espontánea que es lo más frecuente en nuestro país y en varios países de Latinoamérica y de otras partes del mundo lo que sucede es que el sistema de salud no está muy interrelacionado y el paciente va y busca lo que le parece más adecuado y dice tengo una emergencia y se acerca a la emergencia más cercana o incluso no más cercana viene desde zonas alejadas y viene el hospital Rebagliati ¿por qué? porque le dicen que ahí atienden mejor sin embargo no respeta la territorialidad que tiene cada sistema de salud en el que vive bueno pero este es uno de los ejemplos de la demanda espontánea que se tiene de pacientes en los establecimientos de salud y uno de los motivos por los que se debe hacer triaje modalidades del triaje hospitalario dentro del triaje hospitalario y principalmente del triaje de emergencia existen varios tipos hay historia de cada uno de los tipos de triaje les hablaremos de los más frecuentes aquí vamos a hablar del sistema de triaje australiano el sistema de triaje australiano nace en el 93 con el colegio australiano de medicina de emergencia y generalmente nacen las ciudades principales pero posteriormente se revisa a nivel de país y luego se aplica o se institucionaliza para todo el país como les decía el triaje generalmente trata de dar prioridades y establece ciertos números de prioridades en este caso por ejemplo el triaje bueno el triaje estructurado significa que tiene ciertos niveles casi todos los triajes estructurados actualmente en el mundo tienen cinco niveles en este caso el triaje australiano el nivel uno indica que requiere resucitación inmediata o sea atención inmediata al nivel dos lo llama emergencia al nivel tres le coloca el término de urgencia el nivel cuatro semi urgente y el nivel cinco no urgente esta esta clasificación la hace de acuerdo a las variantes fisiológicas mayores que ellos definen y agrupan y esto de acuerdo a esto se le da una un tiempo para atención se dice que el primer nivel requeriría atención en segundos el nivel dos que es emergencia una atención en minutos el nivel tres menos de una hora también lo catalogan como colores rojo amarillo verde y el nivel cuatro puede esperar horas y el nivel cinco puede esperar días incluso le coloca un color blanco incluso que no es una urgencia ni emergencia otro sistema de triaje es el triaje canadiense también del departamento de emergencias de canadá que nace desde el 95 pero constantemente se ha ido revisando y renovando y es el que se utiliza en ese país son cinco niveles similares a los que se ha establecido en Australia el nivel uno resucitación emergencia urgencia el nivel cuatro es menos urgente y el nivel cinco es no urgente sin embargo el que más se utiliza y vamos a hablar un poco más del sistema de triaje es el sistema de triaje tipo Manchester el sistema de triaje tipo Manchester surgió en esta ciudad en Manchester en el 96 sin embargo como comienzas incorpora comienza incorporando algún síntoma o diagnóstico sentinela y además tiene algunos discriminantes claves y luego de esto se hizo una revisión y se seleccionaron 52 motivos por lo que con más frecuencia asistían las personas al servicio de emergencia basado en la estadística del Reino Unido y luego se creó un software un programa donde se fue implementando y actualizando o revisando cada cierto tiempo cada cinco años se viene revisando el sistema de triaje y le da también es un triaje donde considera cinco niveles y de acuerdo a los discriminadores le asigna una prioridad y aquí tenemos la prioridad uno que le da el color rojo y como nombre le pone inmediato donde el tiempo de atención es inmediatamente o sea no debe esperar nada el paciente y debe ser atendido inmediatamente el nivel dos que sería el muy urgente donde podría esperar hasta diez minutos el nivel tres que es el naranja el dos el nivel tres que es el amarillo requiere atención urgente y el paciente podría esperar hasta 60 minutos para su atención el nivel cuatro que es el menos urgente le asigna un color verde y podría esperar hasta dos horas para su atención y el nivel azul que es el no urgente donde incluso puede esperar cuatro horas para ser atendido y los discriminadores que utiliza aquí son discriminadores generales para todos los pacientes va a evaluar riesgo vital nivel de conciencia presencia de hemorragias o no temperatura dolor según su intensidad y el tiempo de evolución lo considera como abrupto agudo y reciente y también va a evaluar indicadores específicos por cada patología cada pregunta se pregunta el motivo hay varias varias este en este caso como les decía es un programa aquí vamos a poner algunos evaluamos vía aérea con problemas y existe saliva espumosa por la boca y era de estos indicadores hace que el paciente vaya a la prioridad uno como riesgo vital lo considera eso es cualquier cese o amenaza de las funciones vitales ese es el riesgo vital la vía aérea comprometida es que los pacientes que no son capaces de mantener su propia respiración durante un tiempo el estridor el estridor es un ruido producido por algún cuerpo extraño obstrucción o alguna lesión a nivel de la laringe o de la sí a nivel de la laringe o de las cuerdas bucales de la glota entonces esto lo considera como una prioridad roja ausencia de respiración por 10 segundos esto también la apnea o bradilla respiración inadecuada los pacientes que tienen oxigenación inadecuada requieren mucho esfuerzo para respirar ausencia de pulso únicamente tras la palpación del pulso central por 5 segundos o el paciente que está en shock ¿no? signos de shock como palidez taquicardia hipotensión o trastorno del nivel de conciencia aquí también se va a diferenciar el nivel por ejemplo lo considera definitivamente que el paciente llegue con vulnerabilidad pero responden a la voz o al dolor entonces no los considera rojos los considera como prioridad 2 o naranja ¿no? la historia de inconsciencia también puede ser considerada esto dentro de la prioridad 3 entonces por ejemplo dolor abdominal en adultos ¿no? si hay vía aérea comprometida o respiración inadecuada va de frente a prioridad 1 si el dolor abdominal se acompaña con vómitos de sangre o emisión de sangre fresca por vía rectal o algún otro tipo de sangra grado o dolor muy intenso se le asigna una prioridad 2 ¿no? si el paciente viene por dolor abdominal o de sangre entonces pasaría una prioridad 3 que sería marido y si el paciente viene por dolor abdominal sin ninguno de los signos de gravedad previo y solamente con vómitos un dolor reciente o problemas recientes puede catalogarlo como verde o como azul o prioridad 3 perdón 4 o prioridad 5 que puede esperar la atención para posterior ¿no? Muy bien eso es lo que se utiliza generalmente en el Reino Unido y que se ha difundido por muchos países sin embargo en Estados Unidos hay otro tipo de triaje ¿no? que es el el índice de severidad de emergencia que también fue implementado desde el 99 y viene revisándose constantemente ¿no? utiliza un sistema estructurado similar a los previos y utiliza discriminantes claves ¿no? donde agrega aquí se agrega el concepto de consumo de recursos ¿no? como un criterio de clasificación ¿no? entonces siempre aquí se va a evaluar en primer lugar si requiere alguna intervención inmediata para salvar la vida si hay riesgo de vida entonces va a pasar a prioridad adulta y no es así y la situación es de alto riesgo pero hay un trastorno de conciencia o dolor muy severo entonces pasaría a prioridad dos ¿no? si no hay ninguna de estos y el paciente requiere atención y alguno de sus signos vitales está alterado como lo vamos a ver después más detalladamente entonces estaría una prioridad tres pero si no tiene signos vitales alterados requiere atención inmediata y lo que se va a utilizar es un solo recurso es prioridad cuatro y si va a requerir varios recursos perdón no va a requerir ningún recurso es una prioridad cinco ahora vamos a hablar esto de los de los recursos que define los norteamericanos sobre la necesidad de atención de recursos o de utilización de recursos entonces cataloga también las prioridades de emergencia en cinco ¿no? prioridad uno el paciente puede presenta un trastorno súbito que pone en riesgo la vida eso siempre es la prioridad uno prioridad dos un paciente en situación de alto riesgo prioridad tres el paciente con necesidad de múltiples exploraciones diagnósticas o terapéuticas pero con alteraciones de signos vitales ya lo vamos a ver posteriormente prioridad cuatro donde el paciente necesita una sola un solo recurso ya sea diagnóstico o terapéutico y requiere tratamiento ambulatorio y la prioridad cinco donde el paciente no necesita recursos del diagnóstico o terapéutico y su tratamiento también va a ser esto ambulatorio ejemplo entonces aquí por ejemplo aquí dice se usan cuatro puntos de decisión clave entre A y B bueno A, B, C y D dice necesita el paciente ¿cómo se realiza el algoritmo para esto? primero dice el paciente necesita intervención inmediata para salvar la vida y es prioridad uno de frente si es no se va a hacer otra otra evaluación hay una situación de alto riesgo el paciente está confuso letárgico desorientado hay distrés o dolor si es sí prioridad dos si es no pasa a una tercera evaluación ¿cuántos recursos son necesarios? cuando es más de uno cuando se va a requerir más de un recurso entonces se le va a evaluar los signos vitales si hay alteración de los signos vitales la alteración está en una zona peligrosa y aquí lo cataloga por edad menores de dos meses de tres meses a tres años de tres años a ocho años y mayores de ocho años generalmente aquí hablamos de adultos por ejemplo si hay una frecuencia cardíaca mayor de 100 va a pasar a prioridad dos si hay una frecuencia respiratoria mayor de 20 pasa a prioridad dos y si su saturación de oxígeno es menor de 92 también se convierte automáticamente en una prioridad dos si no es así si esto los signos vitales o las constantes vitales están estables entonces el paciente va a requerir varios recursos de evaluación de diagnóstico de tratamiento se queda como prioridad tres si solo va a requerir un recurso se va a quedar en prioridad cuatro y si no requiere ningún recurso va a ir a prioridad cinco aquí está la lista de los recursos ¿no? o sea ¿qué consideran ellos recursos que se utilicen en la emergencia? pueden ser recursos diagnósticos como exámenes de laboratorio de sangre de orina exámenes auxiliares electrocardiogramas rayos X tomografía u otro estudio que requiere hidratación endovenosa si el paciente entonces es un recurso medicación intravenosa intramuscular o nebulización interconsulta con algún especialista o procedimientos simples como un sondaje vegetal por ejemplo o procedimientos complejos como la sedación entonces no considera recursos para contarlos como criterio para hacer el triaje la realización de anamnesis de examen físico exámenes en algún lugar la hidratación vía oral solución salina medicamentos vía oral la inmunización contra el tétano llamada telefónica o consulta telefónica nada más cuidado simple de una herida o inmovilización sí entonces si solo requiere esto podría ser una prioridad 5 y se le atiende y va de forma ambulatoria este generalmente es el sistema de triaje que utilizan los norteamericanos bueno y este es la más detalladamente lo que les comentaba si va a requerir varios recursos pero no hay riesgo de vida y tampoco hay riesgo no hay alto riesgo de complicación se le evalúa los signos vitales frecuencia cardíaca frecuencia respiratoria y saturación y con eso si alguno está alterado va a la prioridad 2 y si no pasa a prioridad entonces aquí por ejemplo le ponemos uno como ejemplo acude una persona de emergencia y al llegar al triaje convulsión en su delante si hay convulsión en cualquiera de los sistemas de triaje va a prioridad 1 y va a ir en ese momento a prioridad 1 otro ejemplo acude una persona de 72 años con hipertensión mal controlada va a emergencia por persistente dolor intenso en el abdomen y el dolor tiene una escala visual análoga de 8 un dolor muy intenso entonces hay un alto riesgo esta sería una prioridad 2 en este caso el paciente viene con saturación 98 pero frecuencia cardíaca 110 si lo evaluamos acá entonces tiene 110 frecuencia cardíaca va para prioridad 2 otro ejemplo una persona de 45 años recibe dolor hace 12 horas o en mi pareja derecho y largo 15 funciones vitales están estables sin embargo por este tiempo de evolución que ya no es inmediato podría pasar a prioridad prioridad 2 si hay una situación de alto riesgo acá otro ejemplo acude una persona mujer de 23 años a emergencia refiere disuria polacturia sensación febril sus signos vitales están estables entonces no está en riesgo de vida no hay una situación de alto riesgo según lo que según lo que nos manifiesta solo es disuria polacturia y sensación de alta tercera se le toman los signos vitales y están por debajo o fuera del rango de peligro pero sin embargo pueden hacersele una evaluación y si tiene fiebre van a ponerle un apoyo intramuscular para la fiebre entonces ya son por lo menos dos recursos que se van a utilizar entonces sería una prioridad 3 otro ejemplo una persona de 30 años a emergencia acude por dolor faringio de dos días es puto verdoso no hay alza térmica no hay funciones vitales están frecuencia cardíaca menos de 100 frecuencia respiratoria 20 y saturación 98 en este caso el paciente no va a requerir ningún recurso entonces podría ser catalogado como prioridad 5 porque no se le va a poner nada ningún tratamiento no amerita ningún examen probablemente amerite tratamiento vía oral ambulatorio entonces va a la casa como prioridad 5 va a atenderse con una prioridad 5 y se le va a derivar a ese nivel ahora este es un ejemplo de las atenciones que teníamos en el hospital antes del COVID aquí comparamos las prioridades en el hospital Rebabilia Ticidusel desde allá en el 2017 se utiliza el sistema de triaje estructurado tipo Manchester de 5 prioridades y aquí vemos la distribución de la atención este es un cuadro comparativo de antes de la implementación del Manchester con el azul es de antes y el verde es después que se implementó se ha notado alguna variación sin embargo lo que queremos destacar de aquí es qué cantidad de pacientes requieren atención de prioridad 1 son la minoría entre 2 y 5% de todos los que se atienden en una emergencia entre prioridades 2 y 3 son la gran mayoría vemos que cuando se mejora el triaje se hace se aumenta la prioridad 3 a veces mucho se sobreestima la prioridad 2 y prioridades 4 y 5 en realidad son una buena cantidad sino que en este cuadro no están consideradas porque las prioridades 4 y 5 eran derivadas a otro ambiente y no se les atendía en la emergencia porque había mucha demanda se debe se debe organizar la forma de se debe organizar la atención el triaje como les decía no es la atención médica en sí es simplemente un ordenamiento dar prioridades y se va a destinar a ciertos ambientes entonces para la atención de prioridad 1 existe la unidad de trauma shock o de shock trauma que requiere la atención inmediata de prioridad 3 en nuestro hospital está dividido de emergencia de adultos donde trabajamos está dividido tópico de medicina tópico de traumatología y tópico de cirugía entonces los problemas médicos que son los más frecuentes van a tópico de medicina son prioridades 2 o 3 los problemas traumáticos generalmente de extremidades van a traumatología en primer lugar y los problemas abdominales o potencialmente quirúrgicos van a cirugía tópico de cirugía se ha implementado antes de la pandemia se implementó ante la gran demanda y la deficiencia del sistema de salud que no había citas por consultorio la gente llegaba a atender por emergencia porque el único ambiente o acceso tópico de alivio de atención rápida o de un consultorio externo y allí eran derivados los pacientes con prioridades 4 y 5 para tratar de dar un tratamiento inicial y finalmente derivarlos a su establecimiento de salud que sería la atención primaria policlínico centro de salud donde de atenderte dicho paciente después aspectos importantes sobre el triaje hay ciertas condiciones que debe cumplir un triaje debe tener acceso directo al hospital generalmente está cerca a la puerta de ingreso al hospital y debe tener acceso también para las ambulancias el triaje es la puerta de entrada al hospital y el encargado del triaje debe saber que entra y que no entra a la emergencia en este caso al menos debe tener una cubierta adecuada debe ser techado con paredes con el personal para proteger al personal una de las desventajas del triaje es que vas a recibir a todos los que llegan y muchas veces los pacientes que no son emergentes y que no requieren atención inmediata son los que más reclaman y a veces hay incluso agresiones al personal que está ahí y eso es uno de los problemas del que hace triaje tiene que enfrentarse bueno no enfrentarse sino saber enfrentarse a los problemas y tratar de resolverlos de la mejor manera el ambiente de triaje debe tener una iluminación adecuada para poder evaluar el contexto y al paciente en sí fácil acceso a la unidad de shock trauma si se va a detectar un paciente prioridad uno debe ser derivado rápidamente ahí acceso o conexión telefónica o soporte informático para hacer un registro y un soporte o hacer las coordinaciones necesarias se dice que incluso que hay áreas construidas o dimensiones como 6 metros cuadrados a 9 metros cuadrados y debe tener los implementos y equipamiento base generalmente para tomar signos vitales y esto algunos 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 acciones que se pueden hacer y derivar rápidamente a donde entonces bueno esto es para comentarle lo de nuestra emergencia ¿no? son fotos previas a la pandemia donde lamentablemente el servicio de emergencia es el que soporta todo el peso de las deficiencias del sistema de salud ¿no? porque no hay consultas no hay citas en consultas se me acabó la medicina no no he podido venir acá ¿dónde voy a la emergencia? porque es lo más rápido ¿no? y por eso se hace indispensable un triaje ahora con el COVID hemos cambiado la forma de atender lamentablemente estamos con mayores implementos de protección personal ¿no? sin embargo esto no quita que se pueda hacer un triaje adecuado ¿no? casi todos los hospitales actualmente han separado bueno han hecho como dos sistemas que son el COVID y el COVID porque el COVID van a aparecer por el área no COVID lo importante es detectarlo rápido y derivarlo a donde debe ir y en el área de COVID hay pacientes que se envían y al final no eran COVID ¿no? hay que tratar de hacer la derivación adecuada finalmente comentaremos algo del triaje telefónico ¿no? actualmente la telemedicina la atención virtual así como la educación virtual ha tomado mucho auge y es una realidad y ya desde antes se hacía triaje telefónico sin embargo actualmente ha aumentado su cobertura y a veces es necesario que se haga con una regulación médica simplemente para dar consejos generales pero y para ver dónde debe ir el paciente ¿no? para recomendar dónde debe ir el paciente y también para poder reconocer signos inmediatos de alerta donde se puede priorizar esto ¿no? muy bien esto era lo que tenía que hablar sobre triaje en emergencia no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario ¿me escucha? Sí como el australiano el manchester el ESI ¿todos estos se hacen en el nivel hospitalario terciario? Sí sí esos sistemas se han establecido para el sistema de emergencia de emergencias y urgencias allí se realiza y todos los hospitales tienen un servicio de emergencias y urgencias y ahí es donde se utiliza ¿no? Entonces por ejemplo estos no serían muy aptos para utilizarse en un triaje por ejemplo primario o secundario Ah no 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 esos han sido adaptados para el triaje hospitalario de urgencias y emergencias para los otros triajes hospitalarios pre-hospitalarios estaban el que mencioné el short y el start que se mencionaron como ejemplo Ah ya gracias doctor Por acá leo en el chat que me preguntan sobre los criterios de triaje hospitalario y los modelos es lo que lo que se va a realizar en el en el seminario en realidad es parte de lo que se ha conversado en esta clase sino que pueden ampliarlos un poco más ¿no? ¿qué criterios se toma para realizar un triaje hospitalario? Pueden hablar de triaje hospitalario en general pero dando énfasis en el triaje en urgencias y emergencias ¿no? Y los modelos son algunos de los que le hemos presentado ¿no? Algunos de los le hemos presentado algunos modelos de triaje para responder esta pregunta que me hicieron en el chat sobre los criterios de triaje sobre todo aquí hemos ampliado un poco lo del manchester si pueden ampliar o revisar algo de los otros modelos también sería adecuado o otro modelo que no se ha mencionado en clase también ¿no? Otro sistema de triaje Doctor una consulta Con respecto a lo que son los indicadores de eficacia los indicadores de calidad en lo que es el triaje se menciona que justamente uno de los puntos de criterio es el tiempo los pacientes que llegan a lo que es el área de emergencias o urgencias inician el procedimiento administrativo para el triaje y luego se retira se menciona que es un 2% como más o menos el estándar que se coloca pero en su opinión esto es un valor que más o menos es el que se espera justamente por lo que lo que menciona usted de que muchas veces los pacientes dicen ah ya bueno en emergencias esto no hay medicinas en la parte normal entonces me voy a emergencias para lo que es la atención entonces es un valor más que nada referencial esto o en nuestra legal como que no se aplica mucho es un valor de referencia claro eso se llama la fuga de pacientes ¿no? exactamente porque es una fuga de pacientes el paciente llega lo registra lo envías a algún sitio para que se atienda y como demora mucho se va es la fuga de pacientes entonces eso si es un indicador lo que generalmente en este sistema de triajes no hay un número exacto lo que te sirve es para que tú compares cómo vas en tu establecimiento ¿no? el año pasado tuviste una fuga de 6 o 7% y este año tienes una fuga de 2 o 3% entonces significa que vas mejorando ¿no? por supuesto si por ahí leí que había un indicador donde sumando fugas y retiros voluntarios mayores al 10% es un indicador que va en negativo ¿no? en detrimento de la calidad de atención en el establecimiento pero así un punto exacto no hay ¿no? pero sirve para medir eso ¿no? ese es por el lado de las fugas y retiros voluntarios ¿no? pero también el tiempo de triaje o sea tú ya has hecho un triaje ¿cuál sería la valoración de tu calidad? y es que le diste triaje uno todos los pacientes que fueron al triaje uno ¿qué tiempo demoraron en atender? entonces si es menos de 10 minutos o 20 minutos como manda como generalmente se describe entonces estás haciendo bien el triaje ¿no? pero si demora más son dos cosas o el triaje lo hiciste mal y no era un paciente que requería atención inmediata o tu servicio de shock trauma no está trabajando bien y está fallando por ese lado entonces por esos dos lados pueden ser indicadores para medir la efectividad de un triaje ok doctor muchas gracias doctor buenas noches una consulta el uso del sistema de manchester bueno el sistema de triaje de manchester está estandarizado solamente en el revagliati o es en la mayoría de hospitales porque creo que también hay una norma técnica sobre los servicios de emergencia que es la 042 del año 2007 que solamente establece cuatro niveles de prioridades entonces mi duda surge por ejemplo cuando hay una transferencia una transferencia ¿hay aún hospitales que emplean esos niveles de prioridad? sí el sistema del 2007 mencionaba cuatro prioridades sin embargo me parece que después ya salió otro donde establecía al menos en esa salud en eso como manchester exclusivamente pero sí menciona que es cinco prioridades ¿no? actualmente el aceptado en esa salud es el triaje de cinco prioridades y ese es el que se maneja está bien doctor y sobre minsa sabe por si acaso si es que se emplea el sistema de cinco prioridades no te sabría decir pero bueno generalmente si se dan cuenta con el de cuatro prioridades bueno el de cinco es el estructurado el que tiene mayores investigaciones publicaciones y revisiones ¿no? sin embargo en el de cuatro prioridades las primeras prioridades no cambian o sea prioridad uno y dos van a ser siempre casi siempre las mismas ¿no? y generalmente sobre esas son las referencias y transferencias ¿no? entonces ahí no no habría mucha 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 variación pero no no te podré decir que también sobre minsa si ya está en el cinco ¿alguna otra pregunta? a ver acá en el chat decía en el triaje hospitalario por paciente ¿cuánto tiempo debe demorar aproximadamente? el triaje hospitalario en realidad no hay un tiempo exacto tampoco pero el triaje debe ser rápido ¿no? por ejemplo si tú ves a un paciente con prioridad uno yo creo que menos de un minuto es lo que debemos demorarnos ¿no? pero si ves a un paciente que no tiene riesgo vital en ese momento no hay mayores riesgos podría demorarse hasta tomar la presión o tomar algún otro signo vital entre tres a cinco minutos pero no hay un tiempo exacto ¿no? lo que sí se debería buscar es que el tiempo desde que el paciente llega hasta que se haga el triaje no debe ser debe ser el mínimo posible ¿no? pero no hay un tiempo exacto para hacer un triaje y depende del paciente hemos tenido bueno y tenemos todavía en el hospital Rebagliati en la emergencia donde forman cola para hacer triaje ¿no? hay pacientes que están esperando un tiempo ¿no? sin embargo depende de esto del personal que está haciendo triaje ¿no? en el hospital Rebagliati es el más grande y generalmente ponen uno o dos médicos y una enfermera para hacer el triaje y hay otro personal de administrativo que digita y que da la registra al paciente ¿no? pero en esos en esos momentos donde se forman llevan varios pacientes simultáneos ¿no? y lo clásico es seis o siete de la mañana de un lunes hasta las cinco o seis de la mañana de lunes no había nadie pero a las siete comienza a llegar uno, dos, tres llegan diez o veinte pacientes juntos entonces forman una cola ¿no? pero el médico que está haciendo triaje o el encargado debe salir incluso ver ¿no? si están formando cola y ve que un paciente se le ve mal está dedicado a hacer el triaje primero y determinar a dónde va a ir ¿no? pero la recomendación es que se haga lo más rápido posible ¿no? y de acuerdo al caso doctor buenas noches una consulta con respecto a lo que es el triaje en la unidad de cuidados intensivos ¿hay algún modelo de triaje exclusivo para sí los colegas de UCI tienen otro sistema de triaje ¿no? nosotros manejamos el triaje en la emergencia o urgencia de acuerdo a la necesidad de atención y la este el riesgo de vida ¿no? riesgo vital sin embargo en UCI me parece que tienen un triaje de cuatro prioridades donde la prioridad uno es el paciente más recuperable y prioridad cuatro es el paciente menos recuperable o sea no lo voy a detallar pero por ponerles un ejemplo uno es un joven previamente sano que tiene una insuficiencia respiratoria severa y necesita ventilación porque si no se muere prioridad uno ¿no? prioridad cuatro para ellos es un paciente con un edad avanzada cáncer de páncreas de cinco años de evolución que tiene metástasis cerebral hepática múltiple y está en choco ¿no? por ejemplo entonces ellos van más a la recuperabilidad del paciente y nosotros más al riesgo vital en el inicio gracias muy bien si no hay más preguntas creo que que ahí podríamos terminar doctor roldán muy bien el doctor me comunica que si no hay más preguntas creo que podemos a ver otra pregunta hay por acá triaje en emergencias es similar aplicado al de consulta externa no no esto bueno eso eso les decía en el hospital hay varios tipos de triaje por mencionar el triaje de la emergencia que es el que estamos describiendo el triaje en consulta externa que es distinto un paciente va a consulta externa porque tiene una enfermedad y está generalmente estable ¿no? ¿cuál es el ejemplo de la consulta externa del triaje en consulta externa? es una persona hay 10 personas pero de las 10 personas que están esperando consulta tenían su cita una está con fiebre o una está con dolor muy intenso entonces esa podría ser una una este prioridad para que se le atienda primero ¿no? o una persona está vomitando o se desmayó en ese momento entonces podría pasar primero incluso en la consulta externa es frecuente que se desmaye el paciente lo vean delicado el médico que está ahí y lo lleva a la emergencia ¿no? porque lo ve mal hay riesgo vital y tiene que ir a atender de emergencia porque requiere más estudios o más tratamientos que ahí no se dan otra forma es por ejemplo a gestantes o a adultos mayores podrían darle prioridad en consulta externa ¿no? lo primero es orden de llegada pero después alguna de esas situaciones y ahí en la consulta externa generalmente la enfermera es la que se encarga ¿no? en emergencia no es así ¿no? en emergencia no es por orden de llegada y tampoco es solamente por ser adulto mayor ¿no? algunos si piensan que la ley de preferencia y todo en emergencia lo que se ve es el riesgo vital ¿no? y como ya les comenté el triaje estructurado por ciertas variables o determinantes clínicas y de la de leyes vitales de signos vitales del paciente o del que estás solicitando entonces esas serán más o menos las diferencias entre la triaje con la externa y de emergencia muy bien sí por ejemplo nosotros como estudiantes a veces sin querer vemos urgencias ¿no? de nuestros familiares por ejemplo tienen caídas o están con vómitos que aparecen de la nada ¿no? en el caso por ejemplo de los traumas cuando nuestros nuestros familiares se pueden se pueden caer de las escaleras ¿cuál sería un manejo rápido para nosotros? por ejemplo hace unos días mi mamá se fracturó el brazo y tuve que tratar de estabilizarlo ¿no? pero el manejo del dolor como que que también es un poco preocupante pero ¿cómo podríamos manejarlo? ¿o tendremos que ir sí o día que nos atiendan? claro depende o sea un triaje ese sería un triaje primario porque es fuera del hospital ¿no? ahí siempre hay que tener en cuenta dos aspectos ¿no? uno que ya ustedes vamos a revisar después el ABC de historia la frecuencia cardíaca y el nivel de conciencia ¿no? generalmente esos tres parámetros van a servir ¿no? si tú ves que sufre trastorno de conciencia no respira bien o no hay pulso central o hay problemas si es una prioridad sea el paciente que sea ¿no? entonces sí habría que llevarlo como emergente si eso si ves que eso va bien entonces ya lo segundo es ver qué tipo de paciente es ¿no? si son pacientes frágiles o son pacientes los dos extremos de la vida ¿no? o muy pequeños generalmente los neonatos o los menores de un mes así sea una fiebre pequeña es una emergencia porque se puede morir eso es hay que llevarlo si son los adultos mayores así sea una caída pequeña también hay que llevarlo entonces yo creo que siempre prioridad es uno dos y tres y hay sospechas de esas hay que llevarlo a la emergencia porque se debe definir ¿no? qué se va a hacer si son prioridades cuatro y cinco sí generalmente se puede operar consulta externa o incluso ahora lo que es la teleconsulta ¿no? ahora signos que son muy muy llamatidos como el dolor dolor muy severo sí es una emergencia y debe llevarse para atención si no es para detectar alguna causa del dolor para calmar el dolor sí el dolor sí debe tratarse un dolor muy severo y si hay fracturas si una fractura debe llevarse de emergencia porque no sabe si es que se va a complicar y generalmente si hay sospecha de fractura hay que confirmarla e inmovilizarla lo más pronto que se puede porque la forma de calmar el dolor es inmovilización esos son dos aspectos generales uno si hay compromiso o riesgo vital y lo otro qué tipo de paciente tenemos esos dos aspectos generales doctor a veces lo que pasa es que en la consulta los doctores tienen muchos pacientes que atender y dejan esperando a esos pacientes que por ejemplo que ha tenido alguna caída qué atención se le podría dar en ese caso mientras espera su turno su atención para controlar su dolor por ejemplo claro cuando hay un traumatismo y ves que hay sospecha de fractura lo que se debe hacer es inmovilizar inmovilizar con lo que se tenga entonces ya después van a ver que de acuerdo a la zona afectada que si fue una caída de tu mamá qué zona fue afectada y generalmente se inmoviliza una extremidad antes y una extremidad después de la zona afectada si fue en el antebrazo tienes que inmovilizar desde la adelante de la muñeca hasta pasando el codo y en una posición anatómica para que calme el dolor el hecho de inmovilizarla va a calmar bastante el dolor muchas gracias doctor muy bien bueno señoritas y jóvenes les agradezco la atención ahora estamos comenzando el curso y ya iremos discutiendo temas específicos todas estas semanas ¿no? esta pandemia nos sigue alejando lo sigue alejando ustedes de los hospitales y ojalá que se pueda resolver y pronto ya podamos retomar en esta nueva normalidad porque nos ha cambiado la vida todos en esta nueva normalidad a continuar su formación ¿no? sin embargo yo también soy de la idea de que su formación no puede parar y tenemos va a haber necesidad de personal de salud de médicos para que continúen con todo lo que lo que estamos haciendo nosotros ¿no? muchas gracias por su atención y nos veremos en las prácticas en una próxima actividad muchas gracias doctor gracias